De mañana Señores, miren, tenemos un tema interesante ahora y es que la Cancillería dice que busca una aeronave para la Cancillería Dominicana, por supuesto, para traer, sacar de Wuhan, en China, a los cinco estudiantes dominicanos que permanecen allí todavía. Yo creía que se había dicho que lo habían traído. No, no. El avión de Brasil se negó. No, no, pero antes, que lo habían traído. Ah, sí, eso se regó, pero no. Se estaban haciendo las gestiones para traerlo en el avión de Brasil. Bien. Porque Brasil sí lo buscó los ciudadanos. Sí, sí. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores reveló la tarde de este lunes que están haciendo las diligencias para buscar una aeronave a fin de sacar a los cinco estudiantes dominicanos de Wuhan, China, donde se originó el coronavirus. César Duvernay dijo que se baraja, la posibilidad de que un país con el que la República Dominicana tenga relaciones bilaterales y vaya a repartir, o a repartir, perdón, a sus ciudadanos de esa ciudad, pueda transportar a los cinco criollos en el mismo avión, como se le había solicitado a Brasil, que dijo que no podía por razones de cupo. ¿Están ustedes de acuerdo con que se evacúen a los estudiantes dominicanos de la ciudad de China, en donde se originó el coronavirus, y en la que ha tenido mayor cantidad de afectados, o por el contrario consideran ustedes la más prudente de las decisiones, sería dejarlo allí para ser tratado en caso de ser necesario por tecnología más avanzada, y a la vez proteger a nuestro país de un posible contagio. La pregunta del día va precisamente en ese sentido. ¿Está usted de acuerdo con que traigan al país a estudiantes dominicanos en Wuhan, ciudad donde se originó el coronavirus? Vamos a ver. Bueno, por mi parte, cada nación es responsable a esos ciudadanos, donde quiera se encuentren. Y a veces nosotros vemos algo como extraño, que un ciudadano, por ejemplo, de una nación desarrollada, busca a uno, donde quiera se encuentre. A veces nos vemos extraño, Estados Unidos buscando un estadounidense allá en África, por ejemplo, en el caso del brote de ébola que hubo. Y todos los esfuerzos que se hicieron para buscar a una sola persona grandes inversiones, así se debe responder con responsabilidad hacia los ciudadanos de una nación. Nosotros, República Dominicana, tenemos que defender a nuestros ciudadanos donde quiera estén. Tenemos relaciones bilaterales con otros países, y se pueden utilizar esas relaciones bilaterales precisamente para dar respuesta a nuestros ciudadanos que puedan encontrarse allí. En este caso, que es un caso muy delicado, es un caso de salud, es un caso de posible contaminación, los estudiantes han grabado video, aparentemente están bien, tienen que guardar un proceso de cuarentena, y todo ese proceso que se da para trasladar a personas de una ciudad que está como protocolo de seguridad cerrada, tienen que agotarse todos los procesos bilaterales, todos los procesos diplomáticos, para que pueda ser posible el traslado. Ahora, la misma Cancillería de nuestro país es la encargada, y no deben de catimarse esfuerzo para poder proteger a nuestros ciudadanos en cualquier parte del mundo donde estén, y debe de aparecer recursos, no andar mendigando, porque para otra cosa aparece recurso, debe de aparecer recurso, debemos de ser responsables, la Cancillería nuestra debe de ser responsable, el mandatario que hoy nos gobierna también, debe de responder, porque esos estudiantes son dominicanos, y como dominicanos, se le debe dar toda la ayuda y toda la protección, donde quiera se encuentre. Mira, indiscutiblemente pienso que sí, me sumo a tu comentario, Fulvio, el deber de un Estado es proteger a sus ciudadanos, es proteger a su gente, es darle ese soporte cuando se necesita, y mucho más si están fuera del país, que estén en una zona de peligro, donde su vida pueda correr algún tipo de situación de salud, por lo que está aconteciendo en China. Hace tiempo pienso que debieron de tomarse, iniciar a tomarse las medidas, para que estos muchachos puedan llegar al país, no imagino la preocupación que deben de tener sus padres, sus familiares, y ciertamente tomar las medidas de rigor, de que no estén infectados por el virus, que estén en una condición de salud, que no pongan en riesgo a toda una nación, a todos nosotros acá. Y hasta ahora se entiende que ellos están fuera de peligro, hay que ver, porque tengo entendido que el virus se incuba, o sea, que es una persona que lo puede tener, y que no necesariamente se dé cuenta, podamos ver, al menos ya con una evaluación médica profunda, como se ha hecho con los ciudadanos que estuvieron acá, en la semana pasada, que dieron negativos a este virus. Entonces, asimismo, el canciller, el señor Miguel Vargas Maldonado, debe de seguir gestionando, pero darle urgencia a que estos muchachos lleguen a la República Dominicana, y que no se nos muera, o que no se le muera a uno de ellos, a sus familiares por allá, y que quede como incompetencia, o que quede como incompetente el Estado Dominicano, para dar esa seguridad, que se supone que te debe de garantizar tu país, a donde pertenece. Porque imagínese usted, que República Dominicana no lo quiera recibir, como ha planteado alguna gente, de que se queden para allá, entonces, ¿quién lo va a recibir? ¿A dónde van a estar? ¿En Marte? ¿Usted se imagina? Debe de dársele todo el protocolo necesario y la seguridad, tal y como lo hizo, por ejemplo, Brasil. Brasil llevó un avión especial, llevó profesionales del área, iniciaron su misma, su cuarentena en el mismo avión, y todas las medidas de seguridad posibles, pero protegió también a sus estudiantes que estaban allá, y también a su población. Ese avión brasileño va directamente a un hospital militar preparado para eso, y así que nosotros tenemos que responder. Por ejemplo, yo tengo un hijo mío que estudia en China, gracias a Dios, vino de vacaciones antes de iniciarse el brote, y ¿cómo estuviera yo como padre? Si mi hijo estuviera allá en estos momentos, y no tuviera la protección de su nación, ¿qué pensaría yo? ¿Qué pensarían los demás padres, verdad? Y como padre, y como ciudadano, veo necesario que deben de dársele respuesta, de responsabilidad a estos estudiantes dominicanos. Buenos días. Buenos días. Yo considero que las autoridades chinas tienen que ser suficientemente responsables para viajar a esos muchachos de allá, acá, y una vez ya conocido el pronóstico, de no tener problemas de virus, o estar asintomáticos, puede hacer las diligencias necesarias para dar juntamente con la autoridad de aquí, estar es pobre de nuevo a su país, y recibido en las condiciones que se han recibido otros viajeros de otros países. Gracias. Gracias, doctor. Muy bien, gracias. Bien, con relación a esta situación de los dominicanos en China, vi ahí en la prensa que incluso las autoridades dominicanas estarán preguntándole a los asiáticos o a los viajeros que lleguen al país si han estado en China en los últimos 14 días. Oye, ¿a qué medida? O sea, usted le va a preguntar a una gente, ¿usted estuvo en Wuhan, en China, en los últimos 14 días? Te voy a decir que no. China está cerrada. Por Dios. Y es precisamente lo que yo estoy diciendo. Si China está cerrada, que sus propios ciudadanos no pueden salir de un sitio para el otro, nosotros debemos tener mucho cuidado al mover a esos estudiantes. Porque es cierto, nosotros somos como nación responsable de ellos. Tenemos que recatarlo. Pero hay que recatarlo con todas las medidas de seguridad ávidas y por haber. Y yo no sé si la República Dominicana cuenta con esos sistemas de seguridad que te puedan prevenir, detectar este virus tan peligroso que se ha cobrado la vida de más de mil gente en 41 días. Estamos hablando que en China se están muriendo 24. Ah, tú ves, a razón. Que según un diario de Yantawanés, yo mandé la información, son muchísimos más de los mil. Sí, pero vamos a pegarnos de la información oficial. Estamos hablando de 1.016 chinos que han fallecido en China en 41 días. Y esa cifra va aumentando. Estamos hablando del virus más letal que han tenido ellos, los chinos. Entonces, para traer a esos estudiantes, hay que cumplir con todos los requisitos habidos y por haber en materia de seguridad. porque poner en riesgo a toda una nación de más de 10 millones de personas sería un acto de irresponsabilidad. Sabemos que ciertamente esos dominicanos hay que rescatarlo, pero hay que ver cuáles serían las medidas que se tomarían para poder traerlos. No es tan sencillo decir vamos a traer a los dominicanos porque son dominicanos. Ajá, y mis hijos. Y los hijos de usted. Y la nación dominicana que sabemos que no tiene capacidad para responder ante esta situación. De manera, independientemente de su punto que una persona esté infectada. Que una persona, por ejemplo, esté infectada, lamentablemente, con el virus. ¿Cómo respondemos nosotros? Bueno, tendrían que durar el proceso de incubación del virus unos 14 días donde se puede detectar. Y entonces, bueno, si tienen que durar un mes, bueno, pues un mes bajo vigilancia. Pero traer a esos estudiantes a la República Dominicana incluyendo, porque el virus puede venir en cualquier cosa. Te puede venir en una maleta, te puede venir en un objeto, quizás no te haya infectado a la persona, pero el virus te puede venir en cualquier cosa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a veces con los discursos populistas, por ejemplo, de los funcionarios públicos, porque aquí hay una nación que proteger. y eso es importante destacar. Indudablemente que se deben de tomar todas las medidas de seguridad, que deben de ser personas especializadas, doctores, epidemiólogos, especialistas, y con todo el protocolo de rigor para proteger nuestra nación. ¿Y quién asegura eso, Fulio? Porque aquí vemos niños que nacen y acuestan 4 y 5 niños en una misma cama, en los hospitales, o sea, que ni siquiera eso el sistema de salud lo toma en cuenta. Un vuelo tan vasto, Wagner, que no hay un vuelo directo, deben de hacer escala, entonces también con las naciones donde van a hacer escala, deben de coordinar y buscar los permisos regulatorios de rigor, no es fácil. La gente cree que ya lo van a traer y ya, no, no. Esto lleva todo un proceso internacional y de relaciones diplomáticas y de seguridad extrema. Hay que destacar con la misma China, porque esos estudiantes están precisamente en la ciudad donde ha surgido el foco. Tenemos una llamadita, vamos a ver. Y precisamente la misma China. Buenos días. No es fácil. Buenos días. Buen día. Sí. Fulio, Claudio Jesús, Armando Santiago. ¿Cómo no? Yo voy a admitir un juicio sobre ese caso, porque como humanos que somos, tenemos que ser responsables, pero creo que lo más prudente sería que el Estado Dominicano, como ya esa gente lo tiene un aislado allá, lo supla de recursos para que ellos puedan permanecer allá y que no le haga falta con que ellos suplieran las necesidades que tengan para que puedan suscindir y entonces, después que se controle el virus, si quieren repatriar, lo que los repatien, pero que mientras tanto, con recursos del Estado que se protejan ellos allá. déjenme hacerle una preguntita, porque aquí hay algo muy delicado. Precisamente China ha sido responsable de causar ninguna confrontación con usted, pero si fuera un hijo suyo, ¿qué posición usted adoptaría? Siendo honesto, vamos a esa parte que es muy, muy delicada. preciosa, fíjate, yo te estoy, o sea, no te estoy diciendo que eso, no estoy diciendo al Estado, porque el Estado tiene que ser garantista de la vida de esos cinco ciudadanos dominicanos. no me malinterprete, solamente una preguntita como padre. Oye, entendiéndose de que también los chinos son humanos y tienen obligatoriamente que permanecer allá. No, pero son ciudadanos chinos. Este argumento es que yo me baso para hacer mi petición al Estado dominicano que lo supla de todas las necesidades habidas y por haber de ellos. Eso que usted solicita, China ha sido muy irresponsable con eso. Como nación se han portado la altura que China se porta con los países, con todos los países del mundo, pero especialmente con los que tiene relaciones bilaterales. Ha sido muy irresponsable. A ellos no les ha faltado de nada. No, no, no. Y ellos muestran buena salud. Donde quiera que esté Julio, donde quiera que esté Claudio, donde quiera que esté Danilo Medina y donde quiera que esté Miguel Vargas Maldonado, cuando Dios decida llevarlo a uno de nosotros, lo va a llevar. No sé. Entra usted a Uján a ver, a ver si Dios va a... Bueno. Mira, lo que quiero sí es resaltar ese aspecto, el protocolo internacional que se lleva. O sea, hay que saber que de República Dominicana a China no hay un vuelo directo. Hay que pasar por otro aeropuerto o por otros, por varios. Y se supone que en cada uno de esos hay una revisión rigurosa que se hace en el mismo y esto de alguna forma... Sí, pero entonces la pregunta, Carolina, es cómo es que en Canadá entonces hay gente infectada. Cómo es que en Estados Unidos hay gente infectada. Pero es lo que te digo, ¿cómo es que en esos países hay gente que están infectados? Porque fue al principio, no se sabía la magnitud del virus y de cómo podía... Esos protocolos, o sea, fue después. Ya lo sabemos. Pero ya no tenemos tantos países que se están sumando. Si tú te fijas, como sí en principio, fue en los primeros días que se infectaron estos países porque no se sabía realmente la situación Ya va a más de 30 países en menos de un mes. Fíjate que lo que ha pasado es un mes y dos, tres días. Oye, ¿cómo fue? Y más de 30 países ya tienen gente infectada, incluyendo ya un latinoamericano, un argentino, un argentino que estaba ahí en un crucero de Japón, fue ahí, está infectado ya. Juan, el mismo doctor que descubrió el virus murió ya. Sí, murió. Entonces, es delicado, la situación es delicada, pero ya se tiene un protocolo. Exacto, que no se tenía en principio. Y es importante saber que China, recuerden que China es comunista, China tiene el control de sus medios de comunicación. Es posible, y esto es una especulación mía, es posible que eso no sean los números. Pero estoy diciendo que mandé la información ayer de un medio taiwanés. Es posible que eso no sean los números. Oye, y que estén filtrando la información para no crear caos mundial. Porque estamos hablando de mil gente. Salía la información en un medio taiwanés, en un medio taiwanés que la subió la información RT, que no estamos hablando de información allá lo loco por internet, donde decía que la cantidad de contagiados es astronómicamente más alta y dicen ellos que son 154 mil infectados, 31 mil 211 oficialmente y 24 mil 589 muertos. O sea, esto lo difunde un medio asiático. Y cerramos diciendo que hay una parte que hay que evaluar a la hora de nosotros hacer estos comentarios. ponernos en el lugar del otro, ponernos como padre, como hermano, ¿qué usted quisiera que pasara si fuera un hijo suyo que está allá? Porque es muy bonito decirlo desde acá que no hay nada, ningún vínculo. ¡Vamos! De mañana ¡Suscríbete al canal!